Estamos muy contentos desde el municipio, hoy en el marco de este programa turismo educativo, poder traer chicos de los distintos colegios, tanto sean como públicos y privados, primarias, secundarias, también colegios de islas que se acercaron el día de hoy a disfrutar una jornada diferente para ellos, donde a través de una obra de teatro organizada por el elenco del Teatro Martinelli, puedan ver lo que es el Día de la Diversidad Cultural. El municipio se encarga del traslado de los chicos junto con los docentes, poder disfrutar de la obra y después un refrigerio para compartir y la verdad que escuchar a los chicos y a los docentes contándonos su experiencia, la verdad que es muy agradable. Nosotros siempre apoyamos, nosotros trabajamos en un jardín que van niños carenciados y la verdad que ya la salida para ellos es muy gratificante y bueno, esto les encanta, hasta el más bravo, lo ves tranquilo y la verdad que está muy buena esta propuesta para los nenes. Para los chicos que no tienen oportunidad por ahí para salir, porque son chicos muy vulnerables, esto es buenísimo, ellos estaban re entusiasmados, hoy creo que tenemos asistencia perfecta, vinieron todos y como dijo nuestra compañera, hasta el más terrible está entretenido y le gustó y pregunta y a dónde se esconden, a dónde están, la verdad que la pasaron muy bien. Esto bueno, sumando lo que decían las chicas, era que nosotros con el área de turismo de San Fernando venimos ya haciendo varias salidas. Lo bueno es de poder la posibilidad de, bueno, hoy salimos, hacemos un paseo, es algo diferente, distinto y nada, es entretenido.